Bien, hoy día vamos a ver, chicos, dos estrategias de lectura. Una de ellas es el resumen y la otra es la síntesis. Ustedes ya han copiado esta parte teórica en el cuaderno, ¿no? El resumen expresa el contenido esencial de una manera integradora, abreviada y coherente, ¿no? Tiene que tener sentido, organizándolo, pues, con nuestras propias palabras, ¿no? Hay procedimientos que tenemos que seguir para poder elaborar un resumen. Primero es leer el texto las veces que sea necesario para su comprensión. Si tienes que leerlo dos, tres, cuatro, cinco veces para poder entender el texto, tienes que hacerlo. Tenemos que leer las veces que sean necesarias para poder comprender. Luego tenemos que subrayar la idea principal de cada párrafo. Con ustedes ya hemos hecho ideas principales e ideas secundarias. Entonces ya sabes que la idea principal se va, pues, a presentar en una oración en el texto, ¿no? Que va a resaltar, pues, lo principal de cada párrafo, ¿no? Y las ideas secundarias son todas aquellas que aportan, que refuerzan esa idea principal. Luego tenemos que deducir el tema y los subtemas, ¿no? El tema es de lo que se va a hablar en todo el texto, ¿no? Y los subtemas, aquellos en los cuales se ha dividido ese tema. Después, relee el texto y redacta el resumen de su contenido con tus propias palabras, ¿no? Vas a enlazar esas ideas principales dándole coherencia, ¿no? Lo vas a integrar, vas a abreviar toda esa información esencial dándole sentido, ¿no? Repito, cuando hablamos de coherencia es que tiene que tener sentido. Que cuando la persona que va a leer tu resumen puede entender ese texto, ¿no? Tiene que ser coherente. Para eso también vamos a usar conectores, ¿no? Para que nuestro nuevo párrafo o nuestro nuevo texto tenga sentido. Luego tenemos la síntesis. Es la interpretación holística o totalizadora de un texto. Es decir, la idea cabal del texto como un todo, ¿no? Es una interpretación, repito, total de un texto. ¿Cuáles van a ser los procedimientos? Casi similar a los del resumen, ¿no? Leer el texto hasta que lo hayamos comprendido. Vamos a extraer las ideas más relevantes del texto. Deducimos el tema y los subtemas. Ordenamos las ideas más sencillas hasta llegar a las más complejas. Y luego integramos cada una de las partes que hemos identificado y redactamos la síntesis. ¿Cuál es la diferencia entre una síntesis y un resumen? La síntesis es más breve, ¿no? Es más corta, así queremos decir. ¿Ya? Es más corta que el resumen, ¿no? A ver, ahora vamos a ver un ejemplo. Ya, vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer un texto aquí. Y luego vamos a leer un resumen y una síntesis. Ejemplo aquí. Ángeles Valverde, ¿me ayudas con la lectura del primer párrafo? Sí, Miss. La lectura del primer párrafo, Ángel. La danza terapia es, tal como la indica su nombre, terapia a través de la danza. Es la danza como expresión creativa de la libertad individual responsable. Esta danza parte del movimiento consciente y resguarda el don natural con el que nacemos para manifestarnos a través del movimiento. Gracias, Antonella Carvajal. Segundo párrafo. En general, haces una danza que parte de este movimiento propio, orgánico, personal y no de la imitación de pasos y diagramas pautados por un profesor. En principio, la danza terapia evita la imitación del modelo de profesor o terapeuta. Gracias. Siguiente. A ver, César Chambi. Chambi. Además, la danza terapia es un sistema que integra diversas disciplinas, como la expresión corporal, el teatro, la danza, la psicomotricidad, la gimnasia, la composición coreográfica y la musicoterapia. Utiliza recursos derivados de la música contemporánea, el contact dance, el tai chi libre y se juega con flores, gemas, semillas, tules y sombreros. Muy bien. Y en la última parte dice, lo voy a leer porque de repente no lo van a entender aquí. Dice, la danza terapia se aplica con mucho éxito en el trabajo con niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. ¿No? A ver, vamos a volver a leer un todo. A ver, Yaren. ¿Yaren? Sí, Miss. Ya, ayúdame a leer todo el texto. ¿Todo? Sí. Ya. La danza terapia es tal como lo indica su nombre, terapia a través de la danza. Es la danza como expresión creativa de la libertad individual responsable. Esta danza parte del movimiento consciente y resguarda el don natural con el que todos nacemos para manifestarnos a través del movimiento. En general, hablamos de una danza que parte de este movimiento propio, orgánico, personal y no de la imitación de pasos y diagramas pautados por un profesor. En principio, la danza terapia evita la imitación del modelo del profesor o terapeuta. Además, la danza terapia es un sistema que integra diversas disciplinas, como la expresión temporal, el teatro, la danza, la psicomotricidad, la gimnasia, la composición coreográfica y la musicoterapia. La danza terapia utiliza recursos derivados de los músicos contemporáneos, el contact dance, el tai chi libre y juega con flores, gemas, semillas, tules y sombreros. La danza terapia se aplica con mucho éxito en el trabajo con niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. Muy bien, gracias, Yaren. Listo, chicos. Entonces, este texto, podemos decir, ¿no? Que el tema del texto es la danza terapia, ¿no? Y ahí ya ustedes han observado que algunas partes están subrayadas, ¿no? Podríamos decir, pues, que esas partes que hemos subrayado, que están aquí, es la parte principal, ¿no? La danza terapia es la terapia a través de la danza, ¿no? La danza, cuando hablamos de danza, que parte de ese movimiento propio, orgánico, personal y no de la imitación, ¿no? Y a esto de aquí, las ideas que continúan, lo explica, ¿no? Y también dice que la danza terapia es un sistema que integra diversas disciplinas. ¿Cuáles son? Las que se mencionan aquí, ¿no? Y también dice que utiliza recursos. ¿Cuáles son? Los que están aquí. Entonces, repito, las partes que están subrayadas es la parte principal, ¿no? La parte más importante. Y por último dice, la danza terapia se aplica con mucho éxito en el trabajo con niños jóvenes, ¿no? Es lo que hemos podido resaltar aquí. Ahora vamos a leer un resumen. Mira, ya hemos leído el texto de manera integral, es decir, en su totalidad. Y ahora vamos a ver cómo sería un resumen. Vas a prestar atención aquí. Dice, la danza terapia es la terapia a través de la danza. Por tanto, usa el movimiento como expresión creativa y sin caer en la imitación de pasos y coreografías de un profesor. Es un sistema que integra diversas disciplinas, como la expresión corporal, el teatro, la danza, entre otras. Además, emplea recursos derivados de la plástica, la música contemporánea, el contact dance, el tai chi libre y se juega con algunos elementos. La danza terapia se aplica tanto a niños como adultos, mayores y también a personas con capacidades especiales. A ver, voy a dar un tiempo allí para que puedan volver a leer ustedes solitos. ¿Listo? ¿Lo volviste a leer? Mira, acá se han utilizado conectores, ¿no? Por tanto, además, ¿no? Y aquí ha vuelto a escribir tres párrafos. Un resumen. Solo la parte importante, o las partes más importantes que hallamos en el texto. Ahora vamos a ver cómo sería una síntesis. Mira aquí. La danza terapia es la terapia de la danza que parte del movimiento propio y no de la imitación de pasos de un profesor. Mira, acá ya resumió lo que había escrito en el primer párrafo. Ya. Integra diversas disciplinas y recursos derivados de la plástica, la música, entre otros. Ya. Hizo una síntesis del segundo párrafo. Se aplica a personas de diferentes edades y también a personas con capacidades especiales. Hizo una síntesis del tercer párrafo. ¿Vieron la diferencia, chicos, entre un resumen y una síntesis? La síntesis es más breve, ¿no? Va a sintetizar, su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a sintetizar lo que hemos encontrado en el texto. ¿No? Entonces, así tenemos que trabajar, chicos, cuando nos encontremos frente a un texto, ¿no? Primero subrayar las ideas principales de cada párrafo. Luego unirlas y estaríamos haciendo nuestro resumen. Y luego de este resumen vamos a obtener nuestra síntesis. ¿No? Nuestra síntesis. Vamos a abreviar cada uno de los párrafos que hemos creado en el resumen. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, van a trabajar las actividades. Sexto a uno va a desarrollar la página 51. Hay un texto allí que tienen que leer y sacar un resumen y una síntesis. Tienen espacio allí en el libro. ¿Ya? Si no les alcanzase el espacio allí, lo hacen en el cuaderno. ¿Ya? Aunque yo creo que sí les alcanza espacio allí. Sexto Delta va a redactar un resumen y una síntesis del texto que ya le he enviado como actividad dentro de Cubicol. Lean el texto, van a elaborar. Mis, ¿hasta qué hora podemos enviarlo? Ok. Repito, ¿ya? Para Sexto Delta va a leer el texto que lo he enviado ya por Cubicol. Y va a elaborar un resumen y una síntesis en el cuaderno. ¿Ya? Tenemos para enviar, chicos, hasta las 9 y 20 la hora que acaba el curso. Ahorita tenemos exactamente 40 minutos para hacer esa actividad. Y pienso que es suficiente. Solamente es un texto, chicos. Solamente es un texto. ¿Ya? Entonces, a trabajar ahora, lean bien el texto para que puedan desarrollar bien o elaborar bien un resumen y una síntesis. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, chicos, ahora. ¿Ya? Repito, Sexto 1, página 51 y Sexto Delta, lee el texto que les he enviado y elaboren el resumen y la síntesis en el cuaderno. ¿Ya? Igual, seguimos conectados, chicos, hasta las 9 y 20. La actividad se hace ahora, ahorita. ¿Listo? Entonces, nos despedimos por aquí, chicos. Repito, seguimos conectados por WhatsApp. Chau, mis. Chau, mis. Chau, mis. Chau, mis. Chau. Chau, mis.